¿Qué es la paralingüística? La paralingüística, una de las patas más importantes de la comunicación no verbal científica, sobre todo es una de las patas diferenciadoras a la hora de saber si una persona nos está engañando o nos está diciendo la verdad. ¿En qué podemos notar realmente cuando alguien nos está mintiendo? Tenemos que observar, fijarnos si el volumen cae. Yo estoy con un volumen normalmente regular y si al final de esa frase mi volumen ha caído, muy posiblemente yo no tenga confianza en lo que esté comentando, en lo que esté diciendo. Eso quiere decir que muy posiblemente esas dudas nos lleven a pensar que estoy engañando. ¡Gracias!